Queremos informarle a las 280 personas que hicieron su solicitud de trámite de certificado de residencia durante la semana del 30 de junio al 7 de julio, que por inconvenientes técnicos que ya fueron resueltos en los servidores de la plataforma de trámites de certificado de residencia, se hace necesario volver a cargar la información en nuestra sede electrónica www.barrancavermeja.gov.co Trámites en línea, certificados de residencia. Le recordamos a toda la comunidad en general los requisitos para poder acceder al certificado de residencia. Primero, estar inscrito en el libro de Junta de Acción Comunal. Segundo, hacer parte del Censo Electoral de Barranca Bermeja. Tercero, estar inscrito en la base de datos del CISBEN. Alguno de los tres, mínimo con un año anterioridad a la solicitud. Seguiremos trabajando para fortalecer los procesos y hacer mucho más ágil y efectivo el trámite en Barranca Bermeja.